buenos días tardes noches amigos aquí estamos una vez más en este vídeo donde esta vez vamos a probar esta aplicación que se llama mcp master y la vamos a probar ya con minecraft pocket edition solo damos el controlito que está aquí y esperamos a que cargue y nos va a salir este pico flotante este circulito y ese circulito es el que nos sirve para sacar los objetos y todas las cosas en minecraft pocket edition entonces vamos a comenzar aquí está el skin que acabé de bajar la otra vez en otro vídeo y vamos a jugar en este mundo que bajé el mcp master era una semilla y me gustó esta semilla ya que cuenta con una aldea que está entre la nieve y las montañas de hielo y las y las el mar hacia el mar también esta aldea y vamos a probarlo y explicarles para qué funciona cada cosa como pueden ver aquí está este apartado que dice jugador y aquí es para el nivel para volar para poner vencible para correr a toda velocidad o mostrar las coordenadas y proteger los objetos y nivel cuando muere el jugador y nos vamos a juego que sirve para controlar el tiempo que sea de día y controlar la lluvia para apagar la lluvia y están la nieve y los relámpagos también apagados aquí puedes mostrar el hp que es de cada cosa y nos vamos al apartado de objetos y aquí están los objetos que trae en la bolsa mi mono y aquí están los nuevos objetos que son los de lender y todo y aquí está el apartado se puede ver todas y nos vamos a la apartada de encantar aquí puedes encantar todos los objetos que se pueden encantar en minecraft y añadirlos a tu inventario a tu bolsa y posteriormente usarlos y aquí está nos vamos a pociones aquí podemos poner qué tipo de poción queremos darle que tenga nuestro mono y cuánto quieres que dure si quieres que sea infinita y todo y aquí lo ponemos vamos a poner esta de respirar bajo el agua ahí está tengo varias activadas y este es de construcción rápida cuando quieres construir de un tipo de bloque puedes construir ya sea una esfera una línea un cubo y para deshacer las opciones aquí también sale este que es para añadir mods que son todas las cosas que hay en minecraft todos los monstruos todos los mods que son caballos y todo y los puedes añadir al mundo aparecerlos automáticamente que aparezcan y esta opciones de amigos cuando estés con el autor amigo te puedes teletransportar donde está él aquí está también teletransportar te puedes teletransportar al mundo puedes grabar la pantalla puedes tomar una foto y aquí es para la copia de seguridad si quieren guardar el submundo bueno amigos eso ha sido todo nos vemos hasta la próxima gracias